Los locales que expenden implementos médicos quedaron totalmente desabastecidos de productos como mascarillas y gel antibacterial desde que se anunció el primer caso de coronavirus en Ecuador. Durante tres horas lograron ingresos que normalmente obtienen con la venta en un día. El sábado fue una aglomeración bastante fuerte que la gente empezó incluso a tratarnos hasta mal por la desesperación de conseguir las mascarillas, pero eso fue lo único que más se vendió. Entre lo que es gel, mascarillas y actualmente se está vendiendo también el alcohol botán. Los proveedores les han manifestado que por el momento carecen del producto y que posiblemente en julio podrían abastecer de mascarillas. O sea, es bastante tiempo, no sabemos decirlo. No podemos beneficiarnos de esta catástrofe prácticamente. Similar ocurre en las farmacias. Se encuentran en espera de sus pedidos y explican que los precios se mantienen, las normales de 15 a 20 centavos y otras que son reusables desde un dólar. No se está alzando los precios, se está alzando conforme, nos han dado así también nosotros. No lucramos nada de decir que aprovechar la oportunidad. El pasado sábado la ciudadanía se alarmó con esta noticia, por lo que los propietarios de las farmacias realizaron un llamado de atención, ya que su objetivo no es vender cantidad, sino precautelar la salud de las personas. Un virus que hasta el momento ha cobrado muchas vidas y no tiene todavía cura, entonces hay que preocuparse un poquito, tomar las medidas del caso. El gel antibacterial se está agotando también, de ser posible a la ciudadanía que tome precauciones, tome cartas en el asunto con anticipación, como es el caso de hoy, ya muchas personas han venido por mascarillas, lastimosamente ya no hay y no se les puede servir. Para Mundo Visión, Joana Chamba.